Elige Elige Que las cosas a medias No se deben hacer Elige Si es jugar lo que quieres Anda y juega con él Porque yo soy De un solo amor Y cuando quiero Por entero yo me doy Por eso exijo De una vez Que merecidas Elige Elige O te quedas conmigo O te quedas con él Elige Que aunque no me prefieras Yo también sé perder Elige Que es muy triste la vida Con un falso querer No quiero Ni pensar que algún día Cuando estés en mis brazos Te imagines con él Porque yo soy De un solo amor Y cuando quiero Y cuando quiero Por entero yo me doy Por eso exijo De una vez Que te decidas Que te decidas Elige 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 O te quedas conmigo O te quedas con él Elige Que aunque no me prefieras Yo también sé perder Elige Elige Que es muy triste la vida Con un falso querer No quiero Ni pensar que algún día Cuando estés en mis brazos Te imagines con él Elige